Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Se adelanta en el Club Infanta el primer festival de escuelas deportivas, actividad que se inauguró este viernes y que se desarrollará durante el fin de semana en sus diferentes disciplinas deportivas. Todo el día sábado y todo el día domingo estaremos celebrando el festival de escuelas deportivas de nuestro club. Necesariamente necesitamos hacer estos eventos porque necesitamos culturizar a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros jóvenes deportistas desde temprana edad. El objetivo de este espacio deportivo es incentivar en los jóvenes y niños el amor por el deporte que conlleva generar disciplina que pueden colocar en práctica en sus vidas. Es un compromiso que tiene el Club Infanta desde hace muchísimos años. Hoy se hace el primer festival, inicia el primer festival de escuelas deportivas. Lo que queremos con esto es que los hijos, los niños y niñas inscritos de nuestros afiliados estén participando constantemente, estén participando constantemente en esta cuestión que es muy placentero para la juventud barranqueña. Seguir incentivando el deporte y además generar espacios de recreación y unión es otro de los objetivos de este primer festival deportivo organizado por el Club Infanta. ¡Gracias!